Hola, buenas noches. Antonia María Teresa, o Maritere, como le llamaban sus más cercanos familiares y amigos, era la más joven de las hermanas Mirabal Reyes. Astiada e indignada por las barbarias de la tiranía trujillista, no dudó en formar parte del grupo de mujeres que en enero de 1959 se reunieron en la residencia de Guido de Alessandro, sobrino político de su hermana Minerva, para sentar las bases de lo que más tarde sería el movimiento insurgente 14 de junio con el que se derrocaría la dictadura de Rafael Nida Trujillo el 30 de mayo de 1961. Antonia María Teresa Mirabal Reyes, nació el 15 de octubre de 1936 en Ojo de Agua, Salcedo. Era hija de Mercedes Reyes Camilo y Enrique Mirabal Fernández, y era la menor de las cuatro hermanas Mirabal. Fue una destacada estudiante, graduada de bachiller en matemáticas en 1954, ingresando ese mismo año a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santo Domingo hasta obtener el título de agrimensora en topografía agrícola. El 14 de febrero de 1959 se casó por lo civil con el ingeniero Leandro Guzmán en el nuevo hogar de su madre, situado en el kilómetro 4 de la carretera Salcedo-Tenares, en la margen sur, jurisdicción de El Conuco. Los jóvenes esposos residieron en Santiago, y de esa gran unión nació la niña Jacqueline del Rosario el 7 de febrero de 1959. El 20 de enero de 1960 comenzó a desenvolverse para María Teresa el último y trágico capítulo de su efímera vida. Fue detenida a la una de la madrugada en la casa de su madre y trasladada a la fortaleza de Salcedo, siendo acompañada por su madre Chea. Se les dijo que se trataba de un interrogatorio. La misma noche regresaron a su hogar y se les dijo entonces que había sido un error. Al día siguiente la apresaron de nuevo, esta vez para conducirla a la cárcel La 40 en la capital y luego a la Victoria, de donde fue dejada en libertad el 7 de febrero de ese mismo año. A poco más de un mes, el 18 de marzo, Maritere volvió a ser apresada a pesar de sufrir una bronquitis aguda, y fue apresada junto con su hermana Minerva y otros compañeros. Los prisioneros esposos Manolo Tavares Justo y Leandro Guzmán fueron trasladados a la fortaleza de Salcedo y tras breve permanencia allí, fueron conducidos a la fortaleza San Felipe de Puerto Plata. El 25 de noviembre de 1960, la tiranía trujillista montó el nuevo teatro de un nuevo accidente en las vecindades de la Cumbre, donde allí perdieron la vida Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, junto a Rufino de la Cruz de Isla, quien las acompañaba y no las abandonó ni en el peligro ni en la muerte. Maritere tenía solo 24 años. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter arroba isdongra1 y al correo historia dg arroba noticias s&n.com. Buenas noches. Buenas noches.